Y ya tenemos en línea a Martín León, gerente de Supply Chain de ProFertil. Bueno, contanos, primero empecemos por el principio. Buenas noches Martín, ¿cómo estás? Laura. Buenas noches Laura, un placer, un gusto grande estar en tu programa. Igualmente, un placer tenerte. Contale a la audiencia qué es ProFertil, en un minutito. ¿Cómo no? Bueno, ProFertil es la principal empresa de nutrientes de Argentina. Puntualmente nosotros producimos un fertilizante que es de carácter estratégico para el agroargentino, que se llama urea granulada. Esto es un fertilizante que contribuye a aportar nitrógeno puntualmente a nuestros principales cultivos acá en Argentina, que son trigo y maíz. Esto lo que hace es devolverle a la tierra los nutrientes que necesita para poder crecer. Digamos como el alimento que tienen los cultivos. Bueno, digamos, son un eslabón clave dentro de uno de los productos que produce la Argentina y por los cuales en la Argentina se destaca, que es la generación de alimentos y de alimentos de primera necesidad, como son todo lo proveniente del campo. Y con la alimentación también. Por eso me gustaría saber, ¿cómo es que están trabajando hoy en el tema de la alimentación del futuro de una forma sostenible? Sí. Bueno, esta es una pregunta muy interesante, Laura. La sostenibilidad hoy en día está en el corazón de toda la industria del fertilizante, no solamente acá en Argentina, sino en el mundo entero. Nosotros participamos de la Asociación Internacional de Sartelizantes y es un concepto que hoy en día está muy en boga, ¿no? Lo que se trata es de cuidar el recurso suelo, ¿no? Nosotros sabemos que el 70% de la superficie del planeta es agua, del 30% que nos queda, no todo es cultivable, solamente un 10%, con lo cual nos deja un 3% cultivable. El problema viene porque hoy en día somos cerca de unos 8.000 millones de personas en el planeta y con esta progresión hacia el 2050, seremos unos 10.000 millones y hay que producir el doble de alimentos. Y acá es donde los fertilizantes adquieren un valor muy importante, junto con la tecnología en semillas y las mejores prácticas agrícolas, para nutrir a la tierra y que no se agoten, valga la redundancia, los nutrientes, ¿no? Para que podamos dejarle... Claro, tenés que optimizar, digamos, el espacio disponible que tenés para... O que es finito para una cantidad mayor de bocas para alimentar, digamos. Exacto, exactamente, Laura. Ese es el gran desafío hoy en día. Es un recurso finito, como vos bien decís. Y bueno, y acá el papel de los fertilizantes, en particular de los nitrogenados, como la orea granulada, que es la que producimos nosotros en Bahía Blanca, se vuelve clave, ¿no? No solamente para que la tierra siga rindiendo, sino para evitar, por ejemplo, tener que deforestar zonas que hoy en día están también tan hablado y que contribuyen negativamente, ¿no? Esta deforestación al cambio climático. Entonces ahí es donde el papel de los fertilizantes y la producción se vuelve realmente importante. Y hay otro aspecto también que es muy importante destacar, y es que es la transición hacia el uso de energías limpias que se empieza a observar en el mundo de los fertilizantes. Claro. ¿Y cómo es el rol, entonces, de las energías limpias? Bueno, las empresas productoras de fertilizantes son altamente intensivas en consumo de energía eléctrica, ¿no? En este caso, la apuesta está en reemplazar energías convencionales, eléctrica convencional, por energías de fuente renovable, ¿no? Acá lo que te puedo contar es que nosotros, desde el año 2018, venimos trabajando en el reemplazo de lo que llamamos energía base, la energía de la red, que nuestro país, por la composición de la matriz energética, se produce principalmente a base de quemar gas o combustibles líquidos, la apuesta es cambiarlo por energía renovable. Nosotros, desde el año 2018, venimos trabajando en ese reemplazo, en este momento tenemos un 60% de energía de tasa de reemplazo, utilizamos energía renovable, viento, en este caso, y lo más novedoso y lo más interesante es algo que ha pasado hace unas pocas semanas, unos pocos meses, que hemos firmado un convenio con nuestro proveedor para ir al 100% de reemplazo de energía renovable. Esto es muy interesante porque... Esto es el 100% para el segundo semestre del 2024. Ah, bueno, es una meta muy corta, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, hemos avanzado muy fuerte en ese sentido, realmente tomando como base y marco rector nuestro propósito de nutrir a la tierra de forma sostenible, bueno, realmente lo tomamos en serio y apostamos fuerte por esto. Apostamos fuerte porque, por ejemplo, en Argentina hoy en día no hay un mercado totalmente desarrollado de energía renovable. Entonces, los parques, por lo general, a los que uno ingresa, como en este caso ProFertil, con una gran cantidad de energía, están todavía en desarrollo. Van a ver la luz en los próximos meses. Entonces, bueno, es una apuesta por el futuro, por la sostenibilidad de nuestras operaciones y por contribuir al mundo con alimentos más sustentables, de origen sustentable. Claro. ¿Y esto cómo lo recibe el hombre de campo? Bueno, por supuesto que debe conocer a través de nuestras campañas el esfuerzo que nosotros estamos poniendo en esta transición hacia el uso de energías limpias. Yo creo que el hombre de campo está alineado con este pensamiento, con esta visión. No es ajeno, no escapa a la realidad mundial. No, porque aparte hasta te diría que es una víctima de este cambio climático, ¿no? Totalmente. Claro. Totalmente, totalmente. Aparte, bueno, en lo que hace también a la crecición del producto, él no ve la diferencia en precio, porque nosotros no cobramos más por esto, sino que, bueno, nuestro producto llega de alguna manera que llegan las importaciones del mismo producto de Argentina. Con lo cual, es un agregado, entendemos, un agregado de valor importante, ¿no? Porque no son muchas las empresas en el mundo que están transcurriendo esta transición y van hacia un futuro cercano a un uso 100% de energía de fuente renovable. Martín, muchísimas gracias por este contacto con Mixe Económico y, bueno, me imagino que están a full, ¿no? Porque se espera que después de este efecto que tuvimos tan devastador de la sequía, ahora la nueva campaña esté a todo motor, ¿no? Totalmente. Totalmente. Totalmente, Laura. Y así ya llevamos. Martín, muchas gracias por este contacto con Mixe Económico. Bueno, muchas gracias, Laura. Un saludo grande y a toda la audiencia también. Gracias. Martín León, gerente de Supply Chain de ProFertil, aquí en Mixe Económico. Y bueno,